Finalizamos este jueves con el pronóstico para la noche de hoy y la madrugada del viernes. Aunque persiste el predominio de tiempo seco en la región caribe, no se descartan algunas lloviznas sobre el sur de Córdoba. La marcada ausencia de nubes en el cielo del archipiélago garantizará una noche sin precipitaciones sobre las islas. Al occidente del país, los nubarrones que se ciernen sobre el territorio no permiten descartar varios chubascos generalizados sobre la región pacífica. Las montañas andinas permanecen cubiertas por varios sistemas nublados que podrían favorecer varios chubascos a lo largo del territorio. La presencia parcial de nubes sobre los llanos orientales garantizará una noche sin precipitaciones en todos sus departamentos. El jueves finaliza en la Amazonía con algunos sistemas nublados que podrían desencadenar precipitaciones de variada intensidad en la región. Aunque predominará el tiempo seco en la capital del país, se espera una noche fría con una mínima de 8 grados centígrados. Váyase a dormir informado con el resumen de las alertas meteorológicas activas en Colombia. Continúa la navegabilidad restringida en los municipios de Barranca Bermeja y el Banco por los niveles bajos en el río Magdalena. En el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Caquetá persiste la alerta roja por alta probabilidad de incendios. Se emite alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos en el departamento de Cauca. Alerta naranja por viento y oleaje significativos sobre el centro y oriente del Mar Caribe Nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.